El día de hoy, el día nacional de Cataluña En la base fundamental del mundo Son aquellos que ponen las urnas del Estado Con la exposición de Cataluña Conocí a una chica de Corea y le pregunté si estaba contenta se ponía la bandera para representar el que soporta, que está con Cataluña, me dijo que sí, pues dio la bandera y aquí la ha puesto. Vale, muy bien, gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, necesita la independencia porque somos un pueblo, unas gentes muy diferentes del Estado español, con una cultura diferente, una lengua completamente diferente, una forma de ser completamente diferente y nos encontramos que el Estado español no nos deja desenvolver como pueblo con nuestras diferencias. ¿Por qué estás aquí hoy? Para manifestarme, porque quiero la independencia de Cataluña. ¿Por qué quieres la independencia? Porque creo que vamos a estar mejor y por mí yo creo que todos los pueblos tenemos derecho a decidir qué queremos y cómo queremos ser. Y como ahora, en este momento, hay una gran mayoría de un pueblo de Cataluña que se quiere representar, pues yo estoy de acuerdo. Y yo creo que aquí recomiendo a la americana, pues yo estoy de acuerdo. ¡Volga! Viva P valoración"! ¡Gracias! ¡Gracias!